Me fui sin decir adiós Que se los llevo a mí Compartí lo que soñé Reconcibí el doy y el sí No fue mucho, no fue nada Mi canto, mi sed, mi espada Mis restos allí tendidos Los honores recibidos No me fui, yo no me voy Yo sigo aquí donde estoy Sigo largo, sigo ciego Mortal, sigo sonriendo No me fui, yo no me voy No me fui, yo no me voy No me fui, yo no me voy Gracias por ver el video.